En el periódico donde yo estaba me tocó recibir una llamada y entonces una persona que me preguntó busco a Sergio Aro, yo soy, tú eres, tú eres Sergio Aro, sí, sabes qué pendejo, así me dijo textualmente, sabes qué pendejo, ni sabes en la que te metiste, vas a chingar tu madre, te voy a matar cabrón. Nosotros como periodistas no podíamos ignorar un problema que existía y que estaba creciendo y Zeta empieza a investigar también el crimen organizado del narcotráfico. Ha habido diferentes momentos en el periodismo mexicano en donde algunos medios han optado por no publicar ese tipo de informaciones. En ese camino implica el meterse en una serie de riesgos que la gran mayoría no está dispuesto a correr. Ante la ausencia de un Estado de Derecho donde se persiga a los criminales, se les procesa y se les encarcele, pues ellos tienen impunidad, impunidad para hacer lo que quieran, matar a quien quieran. Podemos nosotros escribir y podemos publicar, pero hemos sufrido las consecuencias de ello. Te hace reflexionar sobre el sentido que tiene el trabajo y el compromiso y hasta qué punto vale la pena el seguir en esa misma línea o huir. Yo tengo la idea de que toda mi vida profesional voy a ser reportero. Yo lo tengo bien claro, desde que tomé ese camino hasta que termine.